¿Por qué me miran así? ¿Qué les causa gracia verme tan desesperada o qué? Soledad, mañana mismo daré parte a la policía. Voy a contratar investigadores para que la busquen por todos lados. Todos estamos tan preocupados como tú. Sí, Soledad, estamos contigo. Cuentas con nosotros. Y yo quiero ayudar porque aunque no lo creas me llevaba tan bien con tu mamá últimamente que me he sentido muy afectado por su desaparición. No juegues con esto, Natalia. Bájate de allí. Ni creas que mi mamá ha muerto. Mi mamá vive todavía y va a regresar. Pero ahora ya no lo necesita para nada. ¡Que te bajes o te pongo con camote! Nomás una cosa se te pico, Natalia. Es que mi mamá se fue porque le hiciste la vida imposible. Te lo juro por Dios que me las vas a pagar. Entonces sí que acabo contigo, ¿me oíste? ¡Bájate, Natalia! ¿Me oíste? ¡Que te bajes! No respetas a nadie en esta casa. ¡Te odio! ¡Bájate, Natalia! ¡Bájate de allí! ¡Bájate! ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Es un piquete nada más. Ay, no, no quiero. Por favor. Estése tranquila o le irá peor. Es que luego parece como si estuviera... No se mueva. No quiero. A ver. Ay, soledad. Soledad. Hija.